Hola Acuario, bienvenido, va a haber cambios en tu vida y con dolor y se trata del aspecto sentimental, vas a dar por terminada una relación, porque ya no hay más entendimiento, se terminó la armonía, te va a costar, y si, porque amas a esa persona, pero no corresponde no solamente a tus sentimientos, sino que no te dan paz, pero que hay para ellas, ellas se sienten cercadas, porque hay luchas y hay gente alrededor de ustedes, no permitas que otras personas opinen sobre tu vida afectiva, en tu caso, sé más reservada, no cuentes tus cosas, no siempre las personas se van a poner en tu posición, quién mejor que tú sabe lo que sientes, lo que quieres, entonces tú conversas con una persona, conversas con la otra, te dicen una opinión u otra opinión, y al final no sabes qué hacer, y repercute en ti, solamente en aquí, en el trabajo, nuevas propuestas, crecimiento, planes para ti, y todos muy buenos, no se voy a ensombrecer entonces con la presencia de un hombre, si un hombre opina en contra, no hagas mucho caso, los superiores a las finales son los que mandan, y tienes el camino, la vía lista para el crecimiento, amistades, no muchas, hay mucha soledad en ese sentido, pero viene una persona de viaje con muchas novedades, te va incluso a contactar con personas del exterior, qué bueno, y a ver, qué hay con los que tienen hijos, pues hay un conacto, algo así como de rebeldía, no, las cosas no se están llevando en muy buenos términos, a los que son padres, tengan un poco más de paciencia, sean amigos de sus hijos, porque eso es lo que está haciendo falta, comunicación, gracias por acompañarme.